Muy buenas tardes a todos. Vamos a activar las preguntas, el chat. Todos los que estéis ahí, por favor, indicadme si el audio y el vídeo es correcto para empezar. Veo que cada vez entráis más, todo ok, perfecto, Juan Carlos. Vale, pues vamos a empezar. Hola, Rafael, Julio, bienvenidos todos. Buenas tardes, Javier. Vale, pues vamos a empezar lo que es el directo de hoy, el curso tutorizado. Ya sabéis que estos cursos, su concepto es hacer lo más parecido a lo que sería un curso presencial, por lo tanto, la idea es que podáis participar durante el curso, preguntar y tal, pero lo que no esté directamente relacionado con lo que estemos hablando en ese momento, lo reservamos para el final, para los diez últimos minutos, que hablaremos de cosas más genéricas relacionadas con lo que estemos hablando especialmente en el curso y si no está relacionado, mañana ya tendremos la consultoría a las doce para poder hablar de otros temas que no estén relacionados con la clase de hoy o el curso de hoy. Bien, este curso tutorizado, si alguien no ha ido viendo los directos, hago un pequeño resumen, están pensados para hacer contenido de forma online, pero de la forma más personal, más real posible, como si en realidad estuviéramos en un curso presencial. Mis cursos presenciales, desde hace ya muchos años, siempre intento que sean lo más adaptados posible a los asistentes del curso, por lo tanto, intento que el contenido, todo esté lo más adaptado, por lo tanto, si el contenido previsto es demasiado técnico o demasiado poco técnico, pues podemos subir o bajar el nivel para adaptarlo a los asistentes. Por lo tanto, me interesa que tengamos mucha bidireccionalidad, mucha comunicación en estos cursos, porque al fin y al cabo, la gracia de estos cursos es que los podáis aprovechar al máximo posible. Si el contenido o el nivel no es el vuestro, pues es una pena que estemos hablando de cosas que no sean de un suente de esos. Entonces, estos cursos intentan que sean siempre lo más a medida posible. Sabéis que, de momento, tenemos dos cursos tutorizados. Uno es de Captor One, porque es de lo que más hay consumo en la escuela online. De todo lo que hay, los que tienen más volumen de consumo son de Captor One. Pues el primero que he realizado ha sido basado en Captor One. Y el otro, como hay mucha diversidad, hay gente que le encanta la iluminación, Photoshop, Lightroom, mil cosas diferentes, pues he generado un curso genérico, que es este. En este, que es un curso de fotografía, da cabida a todo el contenido relacionado con fotografía que no sea específico de Captor One, que para eso ya tenemos el curso tutorizado de Captor One. Vale, pues el contenido de este curso es pensado en todo lo relacionado con fotografía que no sea, como te decía, Captor One. Por lo tanto, todos los otros conceptos los podemos ir trabajando. He preparado, primero he juntado los cursos tutorizados en la web con los cursos normales para que estén uno encima de otro y sea más fácil de localizar. Y he preparado el contenido. En este curso tutorizado, iremos viendo como en los diferentes cursos, aquí abajo irán apareciendo las lecciones que vayamos realizando. Vale, he preparado un contenido, este sería el equivalente al de hoy, para los próximos cursos. Pero este contenido, como todos mis cursos, intento que sea algo que sea adaptado a vuestras necesidades. Por lo tanto, cuando desarrollemos cualquier tema, cuando tengáis una inquietud, algo que necesitéis ver, pues igual que hago con los directos, en los cursos es mi forma de hacer. Me interesa hacerlo a medida vuestra. Entonces, si os interesa hablar de flash de mano, de cómo compensar la luz de flash con la luz de ambiente, cómo trabajar, yo qué sé, fotografía de paisajística, de hacer panorámicas, de hacer lo que... Las inquietudes que tengáis, me lo transmitís y lo iremos colocando por prioridad a medida que me lo vais indicando. Si tres personas me piden fotografía de blanco y negro, y dos me piden fotografía de selecciones con Photoshop, pues como hay tres del otro, lo priorizaré respecto al otro. Pero siempre intentaré adaptar el contenido a lo que me vayáis pidiendo. De entrada, he hecho una propuesta de varias opciones que suelen ser las típicas, que se suelen pedir. Cómo conseguir las fotos con la máxima nitidez posible, que es hoy. Cómo conseguir el menor ruido posible en las imágenes digitales. Este puede ser el miércoles que viene, pero si hay otros intereses, lo aplazaremos, o si nos interesa, pues lo eliminamos, no hay ningún problema. Procesado completo de paisaje, de retrato. Fíjate que no he puesto ningún programa de concepto, porque a lo mejor la mayoría queréis hacerlo en Lightroom o queréis hacerlo en Photoshop. Pues lo que pidáis, ahí atacaremos. Alto rango dinámico, panorámica, profundidad de campo, etc. Bueno, iremos incorporando todas esas ideas. La idea, como os decía, es que sea lo máximo útil y lo más adaptado a lo que a vosotros os interese y os guste. Si no, no tiene ningún sentido. Para mí lo importante es que a vosotros os guste. Vale. Entonces, estos cursos, si ya sabéis que tengo la costumbre de que siempre que hago cursos online, siempre hago un primer curso que es gratuito para que todo el mundo, al menos pueda ver una lección para ver si le interesa o no le interesa. Si alguien no me conoce, ve la primera lección y dice, hostia, este tío es un paliza, si no me gusta para nada, pues no hace falta que te suscribas, porque evidentemente no te gustará mi estilo. Si mi estilo de formación te gusta y te interesa el contenido, pues puedes adquirir el curso, la suscripción o el concepto que sea. Estos cursos tutorizados, al principio pensaba hacerlos cursos de pago separado del resto y que para mí era mucho más fácil porque los cursos tutorizados, la opción más completa y potente que he encontrado es a través de la aplicación Zoom, que es lo que estamos usando en este momento. Esta aplicación es independiente de la web. La web funciona con el motor de WordPress, como la mayoría de webs, pero no incorpora, no tiene capacidad de crear estas escuelas virtuales. Esto lo hago a través de Zoom. A través de Zoom, combinado con la web, podría hacer una opción de pago por curso o por lección que sería mucho más práctico, pero cada vez tener que ir pagando por diferentes cosas y además ya tienes una suscripción pro, que es la más alta de la web, me parece que no es adecuado. Entonces, lo que he decidido es que estos cursos serán directamente accesibles para todos aquellos que tengáis la suscripción pro. Si no la tenéis, pues simplemente podéis ir a suscripciones y adquirir una suscripción pro, que esta suscripción puede ser mensual o anual. El concepto es Netflix total. Entonces, si a mí me interesa la suscripción, pues puedo suscribirme y mientras esté suscrito, pues tendré acceso a todo el contenido de la suscripción pro. La suscripción pro puede ser mensual, a 20 euros al mes, o anual, con lo cual, comprando la suscripción de todo el año, pues tienes un 25% de descuento, lógicamente. Vale. Además de eso, durante estos días hay un descuento de 50% en todas las suscripciones, por el concepto del confinamiento, etcétera. Pues estos precios irán relacionados directamente con las opciones, con las opciones de los precios de la suscripción pro, mensual o anual. Si te interesa y quieres decir, pues bueno, me gusta y como ahora un mes con el 50% de descuento me salía 10 euros, pues y lo quiero probar. No te gusta, pues te das de baja y tan amigos. ¿Te gusta? Pues puedes mantener la suscripción o pasar al pago anual, que es más barato. Lo que queráis. Pero que sepáis que estos cursos, a partir de hoy, que es el último día, que es gratuito, ya será necesario tener la suscripción pro para poder acceder a estos cursos. Vale. Estos cursos, de momento, estoy buscando una forma más, mucho más práctica y si funciona, os lo explicaré. De momento, no os quiero liar. De momento, estos cursos, como van por esta aplicación, que es Zoom, esta aplicación funciona por inscripción. Tú te inscribes al curso y eso te da acceso a ver ese curso. Entonces, tú eres suscriptor pro y quieres asistir el lunes o el miércoles que viene a uno de los cursos, pues quieres asistir al lunes, pues te tienes que suscribir al curso del lunes. Si puedo esto, lo anularé para que no tengáis que hacer esta función. Pero ya os digo, de momento, es indispensable porque no se puede, o yo no, al menos, no puedo combinarlo de otra forma. Vale. Entonces, una vez te has suscrito a la suscripción pro, vas al curso que te interesa y puedes acceder. Te has de registrar. Si nunca has accedido, en este caso, si lo habéis hecho, ya lo sabréis, necesitáis dados de alta en la opción de preguntas, en la opción de la propia aplicación, del propio sistema de Zoom, para poder acceder a la clase. Una vez accedes a la clase, pues ya el día y la hora, pues ya estás aquí con todos los demás. Estas clases, pensad que una vez estáis aquí, tenéis el chat para comentar y hablar y tal, tenéis el acceso directamente desde esta forma. Y además, si, como en este caso, hay fotografías que vamos a ver durante el curso, os pongo un enlace para poderlas descargar. Si no las tenéis, para el curso de hoy no es especialmente importante, pero igualmente, os lo copio y os lo pongo aquí. Os pongo el enlace a las fotografías por si las queréis, perdón, que no lo he hecho bien. para que tengáis el acceso a las fotografías que vamos a ver durante el curso de hoy. Aquí en el chat os he puesto el enlace para que lo podáis ver. Vale, entonces, veo que alguien pregunta si es con IVA o es sin IVA. En la web siempre sale sin IVA, porque como es internacional y cada país tiene sus impuestos, el IVA es relacionado dependiendo del país. Si tú estás desde Sudamérica no tienes IVA, entonces no pagarías este concepto. Por lo tanto, no lo pongo incluido porque no es una web española, es una web internacional. Vale, continuando con este concepto, lo que os decía es que, bueno, la idea es que una vez si todo funciona bien podamos entrar en el curso y acceder sin tener que hacer esta inscripción. Pero esto tiene una virtud y un defecto. La virtud es que es más cómodo, el defecto es que no te avisará. Ahora, como tú te inscribes, Zoom, que es la aplicación de esta escuela, te has registrado y sabe que el lunes que viene, por decir algo, te has inscrito a la lección de Capture One. Vale, pues él una semana antes te avisará y te dirá oye, que estás inscrito al día antes, acuérdate que mañana tenemos clase a las 6 de la tarde y una hora antes te volverá a enviar otro mail diciéndote oye, en una hora empezamos para que no digas ostras, se me pasó que hoy había clase. Pues es pesado pero sirve para no despistarnos. Vale, si esto lo consigo evitar esto no lo tendremos porque si no nos registramos él no sabrá cuántos existentes hay ni quién va a asistir. Entonces, ese sistema de aviso desaparecería. Pero por otro lado ganaríamos en comodidad. Es más rápido y directo. Mi idea es que si esto funciona bien simplemente aquí abajo tendremos la lección y el día y la hora que hacemos el curso entras en la lección y puedes acceder al contenido. Pero tengo que ver si esto realmente funciona correctamente. Estoy de momento en fase de pruebas. Si esto funciona bien será la siguiente fase. Vale, pues vamos ya al contenido de hoy que como os decía está pensado para ir a buscar el concepto de conseguir siempre la máxima definición posible. Y buscando estos conceptos tenemos que trabajar desde lo que es la cámara el momento de hacer la foto a lo que es después obtener también la imagen final la edición final de la imagen. Vale, pues ¿dónde empieza todo? Todo empieza con el equipo. Tengo una cámara con un objetivo y voy a hacer una fotografía. Vale, si el objetivo es un objetivo de gama alta pues lógicamente tendré una definición de gama alta. Pero ¿qué pasa? No siempre tengo a mano ni mi cámara de gama más alta suponiendo que tenga varias ni el objetivo más adecuado para hacer ese tipo de fotografía la calidad más alta o el objetivo que yo querría tener. Yo tengo un Nikon por poner un ejemplo pero me gustaría tener un 6 de gama alta. Vale, pues ese objetivo no es el mismo por lo tanto esa definición no la tengo y no voy a obtener una definición de un objetivo que yo no tengo. No voy a conseguir eso. Pero lo que sí que puedo hacer es sacarle el máximo provecho posible para conseguir esa definición posible. Vale, veo que Juan dice planteo la pregunta desde el planteamiento de resolución y nitidez. Perdón, me he saltado la pregunta. ¿Merece la pena invertir en ópticas pro teniendo en cuenta las posibilidades que nos brindan las aplicaciones de edición? Muy buena pregunta. De ahí viene el concepto de este curso. ¿Por qué? Porque en la infinidad de cursos y clases que he realizado me he encontrado siempre con dos dos cosas. Una es la duda de qué me compro, qué necesidad tengo y qué tengo que tal o si mi equipo es suficiente para llegar a tal nivel. Vale, por otro lado hay la la duda o la creencia de que si yo no consigo ese nivel de nitidez, ese nivel de definición es porque claro, mi equipo no es tan caro como el del fotógrafo tal o el del fotógrafo cual que claro ese va con este equipo el otro equipo y claro con esos equipos pues faltaría más que no diese esa calidad. Pues fijaos la foto que os he colocado aquí de referencia. ¿Veis esta fotografía de este objetivo? Esta fotografía está realizada con esta cámara y este objetivo. Vale, es una cámara de una calidad buena, correcta, full frame, es una 750 de Nikon con un con un objetivo Nikkor micro el 60 micro 60 miliómetros micro. Este objetivo no es ni mucho menos moderno, es un objetivo antiguo, pero no porque sea antiguo primero es malo ni tiene mala definición o mala calidad. Vale, habrán otros objetivos que tendrán mejor calidad, evidentemente, pero fijaos ¿qué os parece el nivel de calidad de definición de esta imagen? ¿Os parece buena? ¿Os parece mala? Si queréis me podéis poner ir comentando en el chat y vamos manteniendo la conversación. Creo que enviarlos habilitando todos los panelistas es Joan y participantes que somos nosotros. Sí, esto es una cosa de Zoom que cuando vas a enviar un mensaje donde pone para hay un desplegable y le podemos decir para todos los panelistas panelistas son los que damos el curso en este caso solo soy yo. Si decís panelistas y participantes os llega a todo el mundo. Vale, Joaquín, yo también uso Lightroom. Yo no veo los comentarios de los demás, Vicente. Deberías verlo en principio a menos que los estéis enviando solo al panelista en este caso solo los recibiría yo. Igualmente siempre tengo la costumbre de repetir siempre la pregunta por lo tanto aunque no la vieses yo igualmente os la repito siempre por si no igualmente no sabes de dónde viene la respuesta. Ángel, aunque la pantalla pierda un poco la calidad es buena. Vale, si no mirad dentro de la web y veréis la imagen. ¿Qué pasa? Que yo esta imagen la puedo ver de una definición brutal porque esta imagen tiene una resolución de pantalla con lo cual cualquier porquería de objetivo me va a dar una calidad brutal si la iluminación es buena. Vale, ¿Qué pasa? Que si la calidad de este objetivo en lugar de este tamaño lo voy a imprimir y voy a hacer un póster enorme ahí es cuando vienen los marrameaus es cuando dices ostras que a lo mejor la calidad del equipo no es la suficiente ¿vale? Pero fíjate que a un nivel de fotografías de Instagram de web y tal cualquier cámara del mercado actual con cualquier objetivo va sobrada porque va a una resolución pequeña con lo cual tenemos definición de sobras para llegar sin problema pero sobras pero muy sobrado entonces ¿Qué pasa? Que el problema se da cuando lleguemos a niveles tamaño 1-1 tamaño real que es cuando veremos si el objetivo llega o no llega si la calidad de la cámara si la calidad si la técnica de la toma es correcta no es correcta la iluminación hay muchos más valores entonces es muy importante tener en cuenta que tengo que interpretar cómo estoy fotografiando y a qué destino va dedicada esa imagen entonces como os decía uno de los errores más habituales es infravalorar lo que tenemos y eso tenemos una grave influencia de las tiendas de los de los de los comerciales de los anuncios de los vídeos promocionados entonces ¿qué pasa? que yo a veces he tenido colaboraciones y Face o otras marcas me han pasado material para que lo use y entonces pues bueno yo lo uso hablo del producto y tal eso implica que necesito ese producto depende si lo necesito me lo compro pero si no lo necesito lo uso si lo comparto pues explico lo que es mi experiencia con él y tal y si a alguien le interesa pues que lo compre o no lo compre pero es una opinión basada en lo que yo he probado si a mí realmente me gusta y me va bien lo que haré es comprarlo y tenerlo yo mismo fíjate que yo no tengo seis me gustaría sí pero hay otro tema hoy lo estaba hablando en un one to one en una formación con un cliente y le estaba diciendo claro me decía si un material era valía la pena la inversión o no y le comentaba algo que para mí siempre es muy importante el material si eres profesional debes buscar si es rentable si le encuentras la rentabilidad ese material no es un gasto es una inversión que has de recuperar a un tiempo determinado y te ha de ayudar a ganar dinero si esa inversión no se recupera y al revés va pasando el tiempo y no lo amortizas porque no lo usas o no lo usas lo suficiente eso es tirar el dinero por lo tanto sería una mala inversión en muchos casos me encuentro fotógrafos que han tenido la primera la segunda la tercera generación de un objetivo de una cámara y dices bueno y te ha merecido la pena comprar esto y a lo mejor ha comprado y ha vendido pero en muchos casos tampoco simplemente compran y van acumulando porque por lo que me dan no vale la pena vale pero hay una diferencia justificada de uno a otro como para actualizar los fabricantes evidentemente me dirán que sí los comerciales me dirán que sí pero tú has de ver si realmente eso es rentable si no eres profesional y eres aficionado ya la guerra va por otro lado esto deja de ser una necesidad por lo tanto no es una inversión y es un capricho yo hago fotos porque me gusta hacer fotos no porque saco dinero o vivo de eso en ese caso ¿qué es caro y qué es barato? es todo muy relativo yo si tengo suficiente poder adquisitivo puede ser para mí un dinero bien empleado comprarme un Jaguar o comprarme un Ferrari y lo disfruto vale perfecto ahora a nivel profesional jamás me compraré un Ferrari para ir a trabajar no tiene sentido pero si tengo el dinero y lo quiero disfrutar y para mí vale la pena es el valor que yo le dé no es es otro es otro concepto pues la inversión debe ser muy relativa a el el concepto del producto entonces ¿qué pasa? que con con fotografía estamos en un mercado muy influenciable y muy influenciado por la compra 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 actualiza 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 y necesitas esto y lo otro y lo demás allá y muchas veces esto es absolutamente falso vale vamos a centrarnos más en lo que en lo que nos interesa Julio dice ¿qué influencia llega a tener los filtros para la nitidez? depende del objetivo y del filtro ahora hablamos también de eso Vicente yo tengo un objetivo Canon L2470 de 2,8 con muchas fotos hechas ¿crees que vale la pena comprar el mismo objetivo de la serie 2? Juan lo de la inversión lo de la inversión era mucho más fácil de amortizar antes correcto vale ¿qué pasa? que contestando vuestras preguntas antes ¿qué pasaba? tú te comprabas un material y a lo mejor el fabricante no sacaba una versión nueva hasta dentro de 7, 10 o 15 años más tarde y sacaba la nueva versión de la cámara el objetivo a lo mejor lo actualizaba o no o tardaba mucho tiempo y había de tener un razonamiento real del cambio pero también era era lógico era material mucho más perdón mucho más caro que ahora pero en cambio eso me duraba prácticamente toda la vida entonces ¿cuándo me cambiaba el material? cuando me compraba una cámara manual y salía el sistema autofocus hombre pues es mucho más cómodo y más práctico me compro la cámara autofocus los objetivos que tengo hasta este momento son manuales paso los objetivos de foco automático pasa un tiempo y van saliendo cámaras de autofoco mucho más rápido más sensible y objetivos mucho más rápidos y silenciosos pues hombre pues depende del tipo de fotografía que hago es imprescindible porque no es lo mismo ir a un teatro y hacer con el motor del objetivo y una cámara muy ruidosa que una cámara silenciosa que no se oye pues evidentemente en ese caso es muy importante vale ¿qué pasa? que llega el mundo digital y empiezan a decirnos es que tus objetivos analógicos y analógicos para decir que venían de película ya no valen ahora tienes que comprarte los objetivos nuevos de la serie digital ¿qué implica eso? tener más líneas de resolución para aprovechar la resolución del sensor y ahí empezamos a navegar porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo Jorge María me dice ¿no crees que te alejas un poco del guión del curso contenido previsto consejos para obtener? sí un poco sí pero también está relacionado ¿qué pasa? que lo que estamos cogiendo son objetivos que sí que me dan más o menos resolución pero insisto si mi imagen es web puedo usar objetivos antiguos sin ningún tipo de problema por lo tanto aquí no voy a notar diferencia entonces tengo que ver qué voy a hacer a dónde voy para ver si realmente necesito actualizar ese objetivo o no lo necesito si es justificable o no es justificable ¿qué me da la definición? la definición me la da varios conceptos ya nos vamos centrando de entrada por ejemplo si yo tengo que escoger qué equipo cojo para hacer la foto si quiero conseguir la máxima definición y tengo como decía Vicente un 24-70 o tengo un 50 milímetros fijo ¿cuál me va a dar mejor definición a nivel global el fijo? ¿por qué? porque un objetivo zoom tiene que tener más elementos ópticos y más correcciones porque tienen que corregir las aberraciones del angular las del tele y las del valor medio por lo tanto ¿qué harán? corregir más o menos el medio y los extremos no los corrigen tanto ¿vale? entonces si tengo que escoger y tengo los dos objetivos y quiero la máxima nitidez primero seleccionaré el manual perdón el manual el objetivo de focal fija nunca el zoom a menos que tenga un zoom muy bueno y un objetivo fijo muy malo pero muy malo tiene que ser para que el zoom supere al fijo por regla general los objetivos fijos siempre nos dan mucha mejor definición ¿vale? esto es un punto segundo punto evidentemente como os decía hace un momento si los dos objetivos uno es la serie nueva digital más moderna del mercado y el otro es un objetivo de los años 70 a priori por definición el nuevo debería tener mucha más resolución que el antiguo ¿por qué? porque yo si uso un objetivo para película no necesito un nivel de resolución para cámaras como las que hay actualmente de tantos y tantos millones de píxeles pues ahí tendré otro valor que me va a indicar a priori cuál es el que me va a dar mejor medio de definición ¿vale? independientemente del objetivo que vaya a usar sea moderno sea antiguo sea zoom o sea fijo todos los objetivos tienen lo que se llama un punto dulce el punto donde trabajan de mejor forma donde desarrollan todo su potencial ese equilibrio ese punto normalmente es a la mitad aproximadamente del diafragmado en regla general sobre 8 f8 f11 más o menos suele ser el valor óptimo a nivel de definición no estamos hablando de profundidad de campo sino el punto que esté enfocado que tenga la máxima textura posible pues no será nunca ni a plena apertura ni a mínima apertura a plena abertura está entrando toda la información y aprovecha todos los extremos del objetivo y es donde tiene peor calidad un objetivo a mínima apertura tenemos mucha difracción y esto también nos hace perder definición por lo tanto ni un extremo ni otro extremo van a dar la mayor calidad posible siempre usaríamos el diafragma más o menos intermedio y así aprovecharemos la definición ¿cómo lo averiguo? muy fácil busca un por ejemplo algo que tenga mucha textura y con tu objetivo haz la misma fotografía con las mismas condiciones de luz que el resultado del mismo nos den más o menos el mismo histograma o trabajamos en program si queréis o en prioridad pero vamos desplazando siempre el diafragma y vamos viendo la definición que tiene por ejemplo en esta imagen pues la definición máxima en el punto de enfoque vamos comparando las diferentes fotografías en diferentes diafragmas y esto nos dará la información de qué nivel de detalle tenemos a diferentes aperturas del objetivo vale pues con eso ya estamos viendo que el objetivo de entrada no se comporta igual si es zoom que si es fijo con un diafragma abierto con uno cerrado o uno intermedio la definición directamente no es la misma vale me comentabas también el tema de los filtros ¿qué pasa? primero los filtros hay filtros de altísima calidad pero después hay filtros muy baratos entonces si yo le pongo un filtro malo en un objetivo brutal la definición por mucha que tenga el objetivo si le piensa que si tienes un trozo de plástico delante pues verás en calidad del plástico que tengas si yo necesito gafas y las gafas son de buena calidad veré bien pero si me cojo un plástico cualquiera con una curvatura que haga que vea bien veré bien pero no tendré esa nitidez entonces todo lo que coloque delante del objetivo me va a restar definición si tengo un filtro de protección que me lo dirán todos los comerciales haga tengo un filtro polarizador y además estoy poniendo un filtro de densidad neutra con un degradado y bla 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 ¿qué estoy haciendo? colocando diferentes elementos delante de la óptica que cada uno va restando calidad óptica por lo tanto va restando definición y eso se nota en el archivo final vale pues otro valor que es sumamente de cajón pero nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos las cámaras de los compañeros que tenemos alrededor es que muchas veces miras el objetivo y tiene un kilo de porquería evidentemente si el objetivo está sucio las fotos no tendrán la definición del objetivo estarán peor esto por ejemplo ahora nos podemos cansar de verlo en las videoconferencias en los cursos en los tutoriales en 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 los directos cuando ves que la cámara que están usando está la imagen sumamente turbia ¿qué significa eso? que lo más probable es que tenga la cámara de un teléfono móvil y además está llena de dedazos los dedos dejan grasa y la grasa ensucia y emborrona la imagen perdemos definición una vez más vale a ver si tenemos alguna pregunta más vale Juan Carlos dicen que hay que invertir en buenas ópticas si eres profesional entiendo lo de la inversión pero si eres aficionado no veo claro lo de la inversión vale exactamente entonces ¿qué pasa? que has de valorar yo conozco profesionales que trabajan con buenas ópticas conozco profesionales que trabajan con culos de vaso con ópticas de pena y conozco profesionales que trabajan con unas ópticas que son brutales hay de todo igual de aficionados tengo clientes que están mirando a ver que Ezeis da más definición Ezeis por decir una marca que todo el mundo conoce como un nivel elevado o la leica o es igual la que sea y eso no lo amortizan pero bueno es su capricho y se lo pueden permitir lo hacen pero no es tampoco lo habitual Vicente el valor óptimo de mi objetivo es 8 de diafragma pero si quiero hacer retrato con el fondo borroso tengo que abrir más del diafragma con lo cual ya no estoy en el valor óptimo exactamente ¿qué pasa? que una cosa es conseguir la máxima definición y otra cosa es que me interese por creatividad mantener ese valor pero lo importante es que seas consciente si tú sabes que la máxima definición está F8 a medida que te alejas de ese valor sabes que te estás alejando de la definición máxima del objetivo no hay más cuanto más te alejes pues peor se da el resultado pero depende del tamaño si insisto si la imagen va a un tamaño pequeño no será realmente importante Juan tengo una EOS 1 analógica y una 5D Mark 3 o Mark 4 o Mark 4 los objetivos de la EOS 1 son de la serie L concretamente el 2870-28 y el 2035-28 me dan prestaciones muy buenas con película pero no tanto en digital ¿sabes por qué? bueno en muchos casos ¿qué pasa? o sea que el concepto de de la de los objetivos es lo que os decía antes por eso venía la introducción esta de los objetivos antiguos los objetivos antiguos están pensados para dar una cantidad de resolución lo que le llaman la resolución por línea las líneas o la la capacidad de reconocimiento de de detalle que son capaces de dar entonces ¿qué pasa? que si tú te compras un objetivo de segunda mano de los años 70 pues tendrá una capacidad de resolución suficiente para película si era más sencillo pues más sencillo si era más alto pues podría tener más alto pero no necesitaban más porque no teníamos más poder de teníamos el grano de un tamaño determinado pero no lo podíamos hacer más pequeño vale después aparecieron las películas las cámaras digitales y ahora por ejemplo hablando con los con los de seis cuando me dejaron material para hacer pruebas ellos me decían que ¿por qué eran tan caros estos objetivos? porque nosotros los el fabricante no piensa en las cámaras actuales están realizando objetivos para una resolución para las cámaras de dentro de diez o quince años por lo tanto tienen que tener una capacidad de resolución no para los sensores actuales sino para los que vendrán dentro de unos años y claro eso vale dinero y por eso esos objetivos tienen el precio que tienen Sigma también me explicaron lo mismo que los objetivos de Sigma supongo que habrá una cierta diferencia pero que también buscan la resolución también a un plazo más largo entonces no solo es que cubra mi cámara actual sino que cubra la cámara de dentro de unos años ahí están las diferencias entonces los objetivos antiguos como cubren resoluciones más bajas pues no llegan a esos niveles Joaquín hablaras de la hiperfocal en principio no la hiperfocal va relacionada más que con la definición con la zona enfocada con lo cual no entra tanto en la clase de hoy si sobra tiempo por mí no hay problema pero creo que no nos va a sobrar Antonio hablando de objetivos puedes hablar del back focus y el front focus sí también hablaremos de eso porque también nos influye directamente vale ¿qué más tenemos? tenemos lo que estábamos hablando del objetivo pero no solo se limita la definición al objetivo cuando hago la fotografía ¿qué pasa? que en el momento de hacer la foto influye otro valor muy importante el ruido digital el ruido digital depende de cómo exponga y mucha gente expone mal entonces si expones mal genera ruido y el ruido se come la definición entonces ese es digitalmente el mayor enemigo de la nitidez si yo quiero tener la máxima nitidez tengo que conseguir tener el perdón el mínimo ruido de captura el ruido ¿por qué se genera? porque cuando yo yo abro una imagen vamos a Photoshop y vamos a abrir de las imágenes que os he pasado estas fotografías vale ¿qué sucede? que si yo fíjate que esta imagen por ejemplo tengo negros tengo blancos tengo grises y el histograma está repartido de forma que en toma los blancos puede ser que estén ligeramente quemados pero los negros están también bien expuestos si el blanco está quemado como es un cromado el punto de máximo brillo lo quemo vamos a verlo no me preocupa en absoluto aparte que el formato RAW me permite recuperar mucha información de los brillos vale entonces lo que me interesa es que después no tenga que hacer esto si yo levanto el valor en las sombras es cuando en toda esta zona va a aparecer mucho ruido y ese ruido es el que va a hacer que al final la imagen pierda definición fíjate a simple vista ya podemos ver que aquí tengo ruido cuanto más levante la exposición más visible se da el ruido y fíjate que esto está disparado a ISO 200 no es una sensibilidad elevada vale vamos a recuperar este valor y este valor ¿dónde está el ruido? no lo veo ¿por qué? porque está primero oculto en la zona de los negros y el ruido se acumula en la parte más oscura si yo expongo bien para no intentar no tener que levantar los negros o levantarlos lo mínimo posible lo que yo estoy compensando es mínimo vamos a un extremo más complicado un ISO elevado con una cámara que no trabaja bien a partir de 800 1600 vale si la exposición no la toco y he expuesto para altas luces incluso puede ser que tenga que rebajar la exposición vale si a mí lo que me interesa simplemente es capturar de forma correcta las altas luces vamos a ampliar esta imagen al 100% ¿tengo ruido? sí pero bueno es un ruido que puedo usar la reducción de ruido pero es aceptable pero a la que esta imagen me dé por querer ver lo que hay en el fondo ¿qué va a suceder? que a la que empiece a levantar este ruido es incomible ni definición ni nitidez ni nada todo se pierde absolutamente porque hay demasiado ruido vale entonces otro valor muy importante como puedes apreciar es conseguir que la exposición sea lo más limpia posible más problemas la trepidación en muchos casos me he encontrado con clientes que me dicen es que mira es que este objetivo no me da nitidez y me envían una foto y resulta que la foto está disparada a un sesentavo de segundo a un cuarentavo de segundo o un 125 o depende del objetivo incluso mucho más entonces ¿qué pasa? que si yo estoy con la cámara en mano yo tengo un pulso más firme o menos firme pero llega un momento que la cámara se mueve entonces si la cámara tiene un movimiento fuerte evidentemente veo que la foto es movida pero si la cámara tiene un ligerísimo movimiento no aprecio que la foto está movida pero no tengo definición en ningún lado y entonces muchas imágenes empiezas a buscar el el foco y no ves el foco por ningún lado entonces lo que a mí me interesa es que yo tengo que ver que al 100% la imagen hay una zona donde el foco es perfecto otra cosa es que esté en el punto que yo quiero que ahora iremos al back focus y al front focus pero si yo estoy enfocando el ojo el ojo tiene que ser el valor más enfocado más nítido si el foco está ligeramente desenfocado y la pluma de aquí atrás está enfocada es que el foco se ha ido a otro lado pero si yo veo que en el punto más enfocado no tengo una nitidez rabiosa es que algo ha sucedido o estoy disparando a un ISO elevadísimo y tal o lo más probable es que la velocidad sea lo suficientemente lenta aunque sea una velocidad rápida para no tener estabilidad si tengo dudas y pienso que mi objetivo no es bueno planta la cámara en un trípode y haz la misma foto compara las dos y si ves que una es nítida y la otra no acaba de serlo el problema no es el objetivo el problema es el pulso que pasa que en algunos casos tenemos cámaras que pesan una tonelada y objetivos que son buenísimos pero pesan otra tonelada caso típico de los 6 de Sigma Art perdón de los 6 de los Sigma de la serie Art los Sigma pesan una barbaridad la calidad es muy buena pero tengo que estar con la cámara a una velocidad determinada porque hay poca luz y el objetivo pesa y además a lo mejor estoy un rato hasta que hago la foto pues es muy posible que la definición no sea la buena entonces si tengo la duda de si las fotos pueden quedar o no repidadas la única solución si no quiero usar trípode es subir la velocidad de disparo a la que subo la velocidad de disparo veo si a qué velocidad tengo que disparar truco muy fácil cojo mi cámara el balcón de casa en la calle en el estudio donde sea y cojo la cámara un día que esté de nervios normal ni que esté muy acelerado ni que esté muy relajado una actividad normal cojo la cámara y empiezo a hacer fotos a diferentes velocidades algo que tenga un detalle muy fino y las comparo entre ellas si yo veo que la fotografía a sesentavo de segundo los pelitos más finos no salen definidos es que a esa velocidad no tengo el pulso suficiente o pesa demasiado como para que salga estable y esto engaña en muchos casos yo creo que a esta velocidad faltaría más que no salgan enfocadas no salgan nítidas no salgan quietas y me llevaría más de una sorpresa entonces otra cosa es esta después comentábamos lo del back focus y el front focus en muchos casos ¿qué pasa? que cuando yo estoy fotografiando algo que tiene un cierto volumen yo aquí puedo ver el back focus o el front focus muy fácilmente pero cuando yo estoy fotografiando algo plano puedo no apreciarlo y pasa muy comúnmente que hay cámaras o objetivos o combinaciones cámaras objetivos que yo enfoco un punto determinado y la cámara me está enfocando por delante o por detrás de ese punto y aunque me confirme el punto de foco está en el ojo el foco no está en el ojo está por delante o está por detrás entonces a esto se le llama back focus o front focus vale pues este error en la mayoría de cámaras actuales por el menú de la cámara puedo hacer una compensación y hay unos aparatejos que imitan lo que tienen los técnicos de las de los servicios técnicos de Nikko de Canon de Sony etcétera que básicamente es una regla en profundidad y yo fotografío enfocando un punto y entonces miro la regla que está en profundidad y miro cuál es la distancia que realmente ha enfocado si yo estoy enfocando un plano que está a medio metro a 50 centímetros y la regla me dice que lo que está nítido son los 49 centímetros o los 51 es que me está enfocando antes o después del plano de 50 la cámara me confirma que está enfocando esa zona pero por un error está mal ajustado y el foco lo da por delante o por detrás y esto es muy muy habitual también bueno pues esto también hay accesorios que los venden en las tiendas que se pueden comprar para hacerlo en casa pero eso puedo hacerlo y armármelo yo directamente cojo una regla milimetrada cojo diferentes elementos de colores diferentes lápices de colores si quieres y los pones algo que sea finito y los pones en profundidad y tú enfocas uno con la conformidad con la confirmación de cámara que está enfocando ese punto y en la foto mira si realmente está enfocando ese lápiz de color el de antes o el de después y es la manera más rápida casera de poder ver si mi cámara con mi objetivo con todos mis objetivos está enfocando correctamente o si tiene back focus o front focus vale a ver si tenéis más preguntas Rafael cubrirán la resolución dentro de 10 años pero no el autofocus de entonces muy correcto prefiero pagar ahora por lo que tengo ahora no por lo que mejor obtengo en 10 años y si no son compatibles entonces muy bien que pasa que en el caso de los 6 los objetivos compatibles con Nikon por ejemplo no son autofocus son todos manuales con lo cual igual de bien o igual de mal que ahora vale que pasa que tienes toda la razón si yo compro por lo que tengo hoy no tengo por qué invertir más en otra cosa pero son diferentes filosofías entonces tú puedes trabajar con lo que tienes y aquí en los cursos a mí me gusta hacer una comparativa y hacer una misma fotografía en el estudio con un objetivo de los que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza de los que vienen de serie con la cámara y otro con un objetivo bueno y comparar pero qué pasa que si lo aprovechamos bien cualquier objetivo por malo que sea tiene su punto dulce su punto que le puede dar el mayor rendimiento y ahí está el rugo de sacarle el máximo partido posible Vicente ¿eso es problema de la cámara o del objetivo? me refiero al back focus y el front focus depende puede ser del objetivo puede ser de la cámara pueden ser de los dos los dos pueden generar ese problema Canon por ejemplo ha tenido muchos problemas del enfoque yo sufrí una Canon 1D Mark 2 o Mark 3 ya no me acuerdo qué modelo era y hace años sobre el 2006 o 2007 o algo por ahí que era un auténtico desastre no enfocaba pero ni para atrás donde tú le decías la enviamos al servicio técnico Canon incluso hizo una recogida de todos los usuarios que teníamos la Canon ese modelo en unos números de serie para recogerlo y arreglarlo y no había forma siempre enfocaba donde le daba la gana era un desastre problema de la cámara en otros casos son los objetivos o los objetivos con la cámara puede ser cualquiera de los dos casos Juan Sigma actualiza sus objetivos de la serie ART mediante USB si tienes no lo tengo aquí lo tengo en el estudio tienes una base que lo puedes actualizar y puedes aplicarle ajustes también al propio objetivo exactamente creo que creo que Tamron también lo tiene si no recuerdo mal Javier los adaptadores de objetivo provocan mucha pérdida me refiero tanto a los EF como los R de Nikon AF a EF a ver los adaptadores en principio si no tienen elementos ópticos no tendrían que tener problemas de pérdida de nitidez otra cosa es que nos creen back focus o front focus ese es otro problema que también nos afecta la nitidez pero ya es porque está enfocando mal no porque la definición la pierda otra cosa por ejemplo es ponerle un teleconversor si tú quieres ampliar o multiplicar la focal de tu objetivo durante el objetivo por 1,4 por 2 pues usas un adaptador con elementos ópticos entonces la definición de tu objetivo se verá mermada por la calidad de ese adaptador cuando mejor sea menos se verá mermada pero cuanto más elementos peor calidad en principio vamos a tener Ángel ¿cómo se resuelve todo esto? hay que mandarlo al servicio técnico a ver es lo que os decía puedes hacerlo tú de forma casera como os explicaba o puedes enviarlo al servicio técnico y que lo arreglen ellos si lo arreglan ellos se supone que el nivel de precisión es más elevado que lo que haces tú en casa pero básicamente hacen lo mismo miran qué diferencia hay por delante o por detrás y reajustan para la cámara y le dicen oye cuando montes este objetivo haz esta compensación enfoca tanto más adelante o tanto más atrás y ya queda solucionado vale vamos a volver a temas de definición vale pues ya tenemos el concepto visto en cámara calidad de objetivo ajustes del objetivo diafragma que uso todo eso y elementos que le ponga a poner a parte de la empieza y la exposición junto con la velocidad de disparo hay otro valor que también tengo que tener en cuenta en la cámara hay gente que dice claro para no subir el ISO lo que hago es abrir mucho el diafragma pierdo definición entonces tengo que encontrar el equilibrio de mi cámara de ISO y de diafragma respecto a definición si es lo que me interesa entonces si voy haciendo pruebas llegará un punto en el cual sé que está la máxima calidad y hay un margen tolerable y a partir de un punto empieza a hacer a patinar mucho o muchísimo el objetivo normalmente a partir de 2-8 los objetivos que son 1-8 o 1-4 empiezan a perder y a piñetear y a tener muchos más problemas pueden hacerlo pueden hacer fotos muy bonitas y muy creativas pero la calidad ya no es perdón ya no es la misma entonces tengo que siempre valorar qué es lo que puedo hacer y dónde puedo hacerlo fijaos esta imagen esta imagen que os enseño aquí en pantalla tiene un 2-enfoque razonable y el enfoque fijaos que al 100% tiene una calidad sin forzar digitalmente muy digna pues este objetivo es el 28-80 más malo que hay en el mercado es el que viene de serio con las cámaras la definición no está mal ¿se puede mejorar? sí, evidentemente pero bueno ¿qué pasa? que si lo uso entre 5-6-8 aquí he abierto un poquito más para tener un poco más de desenfoque vale pero bueno aún aguanta bastante bien con lo cual no tengo que extrapolar el concepto de que es que si tengo que disparar a 8 tengo que usar el mejor objetivo bueno cuanto más me acerque pues mejor tendré pero no por ello tiene que ser malo fijaos que este es el caso malo y se ve razonablemente bien vale pues ya tenemos más o menos controlados todos los conceptos antes de hacer la foto o en el momento de hacer la foto hacemos la fotografía y llegamos al programa de edición vamos a abrir también Lightroom y Capture One y lo veremos en los tres programas independientemente del programa que use da igual que sean estos programas que sea Luminar que sea Infinity Photo o el programa que sea todos se basan en lo mismo cualquier imagen digital en formato RAW todos los programas sí o sí me aplican siempre una máscara de enfoque y si yo aplico creo una fotografía directamente en JPG las cámaras por defecto en los ajustes también me están aplicando enfoque el enfoque digital es falso no es real y todas las cámaras por defecto me lo aplican en el RAW también lo aplica pero si esto es Nikon y lo abro en Capture One o lo abro en Photoshop o lo abro en Lightroom no interpretará el enfoque de la cámara aplicará el enfoque nativo que aplique el programa porque el RAW no lo interpreta en tal cual Nikon hace su interpretación pero la blinda para que los demás fabricantes no la puedan abrir por lo tanto la definición que yo voy a ver no es la que aplica en su fórmula el fabricante es la que me aplicará el software que yo use vale pero con preguntas continuamos antes de Capture One vamos a Lightroom vale yo quería enfocar una imagen es igual la imagen que queda aquí tenemos la o esta misma da igual vale vamos al módulo revelar y aquí en el módulo revelar vamos a hacer la imagen más grande ocultamos los paneles que no me interesan ampliamos la imagen y vemos que tenemos una definición correcta en la zona enfocada y baja en la zona no enfocada fíjate que de todas formas yo puedo pensar que estoy enfocando aquí pero el enfoque lo tengo aquí si tenéis la imagen lo queréis comprobar veréis que la definición más fuerte la tengo en esta zona y no en esta zona la primera la primera el primer plano al que yo llego no es el que está realmente enfocado o porque yo lo he hecho así o porque tengo el back focus o front focus que me está enfocando a una zona distinta de la que yo creo vale pero esta definición que tengo como os decía no es la original de la cámara aquí ya está aplicando trampita me está aplicando definición digital vale vamos a ver este concepto esto lo tenemos en detalle si yo a esta imagen le quito el enfoque porque esto es una imagen en formato RAW fijaos que si le doy a restaurar no hay nada es tal y como está importada en el programa de Lightroom si ya ahora le quito el enfoque esto es la resolución real del objetivo y si lo amplio cada vez tendré un foco más acusado pero el enfoque ¿qué pasa? que aparte del enfoque también aumenta la textura del grano del ruido digital de la imagen y aunque esta imagen esté disparada a ISO 200 cuando levanto el enfoque también aumento en foco el ruido por eso os decía que es importantísimo que la exposición sea correcta porque aunque lo sea todas las imágenes tienen poco o mucho tienen ruido cuanto más foco le esté dando digitalmente más nitidez pero también más ruido y eso en principio no me conviene vale lo que podría hacer por ejemplo es utilizar máscara para rebajar la sensación de enfocar el ruido máscara ¿qué hace? que lo que está haciendo es fijaos que si aprieto la tecla alt mientras muevo máscara si lo dejo a cero está completamente en blanco esto es igual que una máscara de Photoshop en blanco afecta la totalidad de la imagen y a medida que voy teniendo zonas negras las zonas negras no afecta fijaos cuáles son las zonas negras las que tienen la textura más fina por lo tanto están ocultando esa textura a medida que voy subiendo entonces cuando más suba sólo aplicará el enfoque a las partes blancas a las partes con más textura más detalle con eso puedo aumentar más el enfoque sin que se note tanto el ruido digital pero si me paso me encontraré con que tengo unas zonas con un detalle brutal pero un poco definido poco roto por el ruido y otras zonas lavadas que no tienen definición y puede quedar también en raro por lo tanto normalmente no es conveniente levantarlo tanto el equilibrio recomendable que sería tener un enfoque correcto si lo quiero más elevado levantarlo más y después suavizar un poco con máscara pero poco para que no veamos que la imagen se rompe sin textura y de repente aparece una textura brutal super definida en otra zona vale pues esto es lo que haría por ejemplo en Lightroom tengo otra herramienta en Lightroom que es muy interesante cuando quiero enfocar que no es el enfoque vale yo el enfoque ¿qué sucede? vamos a vamos a buscar un detalle más fuerte vale ahora vamos si vamos por aquí vamos a revelar y el enfoque esperamos que cargue cuando lo vamos aplicando aparte de ver el ruido más más notable fijaos que nos crea un halo alrededor alrededor de toda la textura esto es por el radio cuando más fuerte lo pongamos más visible va a ser este radio vale pues este radio lo que hace es que alrededor de cualquier textura o contorno nos crea un halo porque el enfoque digital funciona por halos yo cuando yo cuando enfoco una imagen digitalmente no estoy consiguiendo más foco que el que tiene lo que estoy haciendo es creando como si tuviera un punta fina y estuviera resiguiendo toda la textura pintando todo el contorneado de la textura más fina entonces si la textura es como el cielo aquí no lo voy a notar pero cuando tengo una textura con línea y sobre todo con contraste aparecerán estos halos visibles cuanto más fuerte sea el radio más visibles van a quedar aquí fíjate que si lo exagero levantando el detalle aún es mucho más marcado vale pues estos halos que sucede que después por ejemplo cuando quiero levantar el cielo o rebajarlo con la herramienta de HSL donde estás aquí quiero afectar al cielo y lo quiero levantar o lo quiero rebajar y vamos por ejemplo a decirle luminancia quiero oscurecer el cielo este halo queda perfectamente visible ahora lo estoy haciendo muy exagerado pero para que lo veamos esta línea blanquecina que aparece alrededor o negra es la máscara de enfoque entonces cuando yo modifico un valor por color selecciona ese valor ese valor y lo toca pero que pasa que el enfoque me está aplicando ese halo muy visible vamos a quitarle el enfoque si le quitamos el enfoque esto se va desvaneciendo y consigo que este esta línea o no se vea o sea sumamente sutil para que no apreciemos este este cambio vale pues fíjate que el concepto del enfoque es muy importante por la técnica en la que se basa en esta técnica de perfilar de crear estos halos vale vamos a quitar vamos a poner el enfoque predeterminado vamos a quitar el hsl está arriba lo desactivamos y volvemos a la imagen original te decía que hay otra herramienta para enfocar esta herramienta la tenemos aquí tenemos en el panel básicos tenemos dos herramientas claridad desde el principio de Capture One y después tenemos textura textura es una herramienta que salió hace dos años si no recuerdo mal más o menos entonces claridad ¿qué hace? da una sensación de más enfoque por contraste lo que está es resaltando las texturas fíjate que da loquito y esta imagen vamos a buscar una zona de mucha textura cuando aplico claridad da la sensación que la imagen esté más enfocada porque está contrastando la imagen está creando unos halos también que son oscuros y eso por ejemplo en el cielo en el agua en el cuero en la tierra pues me dan una textura muy rica y parece que tenga mucha más textura pero es una herramienta muy vasta a partir de la versión 3 si no recuerdo mal la refinaron pero continúa siendo una herramienta muy bestia entonces cuando quiero enfocar el micro detalle en sucia aquí puede quedar muy bien pero prueba esta herramienta en un retrato cerrado de cara de una mujer de 40 50 60 años y a ver qué pasa si no te tiran la cámara por la cabeza te puedes dar por contento qué pasa que claridad hará que toda la textura de la piel los poros se disparen pero además qué va a hacer va a ensuciar la cara va a quedar como si estuviera sudado y sucio va a quedar muy feo el retrato si lo hago muy sutilmente puede mejorar pero sutilmente y normalmente aplicado con pincel a zonas concretas vale como te comentaba hace un par de años apareció la herramienta textura esta función lo que va a buscar es hacer esto con un detalle mucho más fino fíjate que la sensación de enfoque va subiendo pero en cambio es mucho más suave que claridad claridad hace que los negros sean mucho más fuertes y en realidad es la misma herramienta pero esta es más fina sin más después veremos que en Capture One tienen una herramienta parecida pero es bastante más eficiente que en este caso vale pues esto serían las opciones de enfocar la imagen digitalmente en Lightroom si vamos a Photoshop aquí tenemos ya muchas más herramientas porque podemos hacer exactamente lo mismo fíjate que tenemos claridad y textura en el cambio de RAW después tenemos a nivel de enfoque las mismas herramientas con cantidad radio detalle y máscara exactamente igual pero después tenemos las herramientas propias de Photoshop más los filtros que pueda tener puedo tener un filtro de enfoque que sea la repeda perfecto pues eso me va a ayudar a enfocar más la imagen esta vamos a dejarla de entrada y vamos a abrir la fotografía abrimos la imagen y ahora tenemos aquí en pantalla y ahora esta imagen esto sería al 100% vamos a duplicarla para mantener la imagen intacta y hacer nuestros inventos en una capa nueva vale incluso la del fondo la desactivamos vale sobre esta capa que es la que voy a trabajar quiero enfocar más vale vamos a filtro y en filtro tengo de opciones de enfoque tengo varias enfocar enfocar bordes enfocar más enfocar suavizado estabilizador de imagen máscara de enfoque y después también tengo otras técnicas como por ejemplo el paso alto pues veremos estas dos máscara de enfoque es lo más parecido a lo que hace Lightroom fíjate que desactivando la previsualización ya la veo bien la activo y esto lo podéis ver vosotros mismos en vuestros ordenadores si tenéis Photoshop veréis que la herramienta es una herramienta efectiva fíjate la definición que está sacando recuerda que esto es el objetivo más tonto del mercado vale pues este radio como te decía hace que esta máscara de enfoque sea visible cuanto más alto sea este radio más visible es y Photoshop tiene una capacidad de radio mucho más fuerte que Capture One o que Lightroom con lo cual podría hacer un radio brutal que me hiciese una auténtica barbaridad vale a lo mejor creativamente me puede interesar pero lo que estoy haciendo es exagerar el concepto del radio que te decía de esta línea que crea la máscara de enfoque vale pues esto es lo que hace la máscara de enfoque exagerado pero es lo que hace crea esta línea esta oreola alrededor de las texturas para dar esta sensación de enfoque más fuerte vale pues buscando un valor mucho más bajo consigo un detalle pues mucho más acusado de lo que tendría la imagen por defecto vale ¿de qué se trata? de tener el detalle digitalmente más alto posible para conseguir la máxima definición si la estoy buscando pero con el radio lo más bajo posible para que no se vea si voy aumentando el radio sí que es fácil aumentarlo más pero recuerda siempre que en las líneas estos halos pueden ser muy visibles y umbral sirve para ocultar la diferencia entre el antes y el después para comerse un poco esta diferencia y esconder el radio pero entonces también perdemos la sensación de enfoque con lo cual lo que ganamos por un lado lo estamos perdiendo por otro vale ideal trabajar con un radio bajo y así no tendremos que subir más el umbral o encontrar un equilibrio entre ellos vale esta sería una técnica y vamos a aplicarlo y ya la tenemos vale fíjate que la imagen original la imagen con máscara de enfoque con el valor que hemos aplicado vamos a por la opción de paso alto duplica bueno primero aquí le pondremos máscara de enfoque y ahora vamos a duplicar esta capa o la puedes tirar aquí abajo el símbolo más esto lo duplica igualmente y aquí le pondremos paso alto vale la técnica del paso alto es una técnica de enfoque basada en el filtro de paso alto vale pues lo que hacemos es siempre tenemos que tener duplicada la capa tenemos la imagen intacta original y después una copia de esta capa ahora vamos a filtro otro y aquí seleccionamos la opción paso alto vale aquí nos hace una cosa muy extraña pasar la imagen a escala de grises y vemos las texturas y en función de cómo lo pongamos empezaremos a ver halos estas manchas de color y colores lo ideal para que el filtro de paso alto funcione bien y no se note es que el ajuste del radio en función de la resolución de mi cámara y esto cambiará de una cámara a otra se aplique pero yo no vea el color cuando yo estoy apreciando directamente el color es que se puede notar mucho entonces tengo que buscar un valor suave que no vea el color o se vea muy poquito vale lo aplico y ya lo tengo hecho pero que pasa no veo la foto vale para que se vea que tengo que hacer que esta capa de paso alto cambiarle su modo de fusión a luz suave luz suave hace que todo lo que sea gris lo deje transparente por lo tanto solo deja pasar lo que son los halos la la el recorte que yo le he aplicado y fíjate que activándolo o desactivándolo veo la diferencia del enfoque de la imagen ya te enseñaré un truco con el paso alto esto sería con el máscara de enfoque y esto sería con el paso alto que pasa que yo con el paso alto con este valor que no he permitido que vea los colores cuando aplico el filtro es un enfoque suave si lo quiero más fuerte en lugar de aplicar el paso alto con un grado más elevado lo que puedo hacer es duplicar esta capa al duplicar esta capa tengo dos filtros de paso alto fíjate sin los dos con los dos con uno y con otro incluso puedo triplicarla y ahora fíjate que el enfoque es muchísimo más fuerte sin crear esos halos molestos que subiendo mucho el valor de paso alto aparecerían vale ahora si no quiero tanto efecto siempre me pongo muy pesado que la clave de los efectos o los ajustes es la integración necesito aplicar el valor justo y tres filtros de paso alto a lo mejor es demasiado opción muy fácil selecciono los tres valores de paso alto esto lo envío al símbolo de carpeta que es crear un grupo y ahora tengo todas las capas metidas en una carpeta ¿qué ventaja tiene esto? que actúa igual pero ahora puedo jugar con la opacidad de todas las capas de forma muy cómoda solo con un solo deslizador y eso hará que la opacidad de las tres capas se reduzca o no proporcionalmente es un grupo muy tonto y muy útil vale si lo pongo a cero es como si no hubiera hecho nada pues voy subiendo hasta conseguir el nivel de enfoque que quiero al 71 me va bien vale aquí paro quiero más hasta el 100 puedo subir lo que quiera pero recuerda que también me va a enfocar el ruido entonces puedo quitarlo o ir añadiendo vale pues aquí aplicaría el enfoque que desee vamos a poner el 71 que habíamos dicho antes o el 73 si está bien vale con lo cual tendría la definición que me interesa de esta imagen vamos a ampliarlo para verlo bien imagen original máscara de enfoque paso alto vale pues incluso podría sumarlas las dos no tendría mucho sentido en principio porque lo puedo hacer con una de las dos técnicas pero podría hacerlo con cualquiera de las dos técnicas aquí le ponemos paso alto vale pues ya ves otra manera de enfocar con Photoshop a partir de aquí hay muchísimas más trucos y maneras de enfocar pero estas son las dos quizás más habituales y además aquí también lo puedo vincular a una máscara para tapar o no tapar las zonas que quiero enfocar o no si yo solo quiero enfoque en los ojos y en el pico del pájaro lo que haré es una máscara negra y destaparé solo esas zonas eso se hace mucho en retrato yo hago la fotografía aplico la técnica de paso alto y oculto esa esa capa o en este caso este grupo que sería lo mismo contiene tres capas le aplico una máscara invertida y ahora con un pincel blanco vamos al pincel vamos al pincel a un tamaño razonable que se ha quedado aquí atontado ahora vale y ahora con un pincel blanco recupero el detalle en la zona que me interesa y aquí en el pico hago exactamente lo mismo y fíjate como voy pintando simplemente definición vale si quedo aquí en el agujero también le doy más enfoque y en las zonas que me interese más detalle voy a recuperarlo y solo aplico ese detalle de forma selectiva a las partes que me interesa vale pues esto es una técnica fina avanzada que se usa mucho vamos a capture one vale yo quiero enfocar cualquier imagen vamos a este paisaje estupendo de Cantabria y ajustamos un poquito de luz vale ¿qué estoy haciendo? al dar un poquito más de luz estoy levantando un poco el ruido poco muy poco porque lo he subido muy poquito pero algo lo estoy haciendo por lo tanto si quiero optimizar la definición no es una buena técnica lo ideal es que la detomas tu vida ideal o en cualquier caso que tuviera que bajar todo lo que baje ocultará el ruido todo lo que suba hará más visible el ruido vale entonces a partir de aquí vamos a ver el tema del enfoque vamos al 100% y vemos que la imagen tiene una definición bastante buena vale aquí tenemos una imagen disparada f8 vamos a ver el objetivo y aquí el objetivo era un 35 fijo f2 ya no estamos en el culo de vaso del 2880 ese anterior y la definición sin ser un objetivo de gama alta me da una definición bastante correcta vale pues vamos a ver y fíjate que aquí estamos disparando a f8 en el punto dulce del objetivo donde me da mejor trabajo si yo ya voy a hacer un paisaje y quiero tener la máxima definición intento aprovechar al máximo el rendimiento de mi equipo disparo a una velocidad de 500 de segundo y así me aseguro que no saldrá nada movido a un ISO 100 más que suficiente vale perfecto vale vamos a entrar a lo que es detalle como te decía todas las aplicaciones cuando cargan un archivo en RAW siempre aplican enfoque aquí he tocado la luz pero no os he enseñado esto es la foto de captura vale aquí simplemente había levantado un pelín la exposición vale no tiene ningún ajuste más vamos al enfoque y también igual que Lightroom me está aplicando un enfoque base no es real ¿cuál es el enfoque real? este pero además también hay reducción de ruido que eso también me lo aplican por defecto o sea lo que realmente vería la cámara es esto sin trampa ni cartón esto es lo que captura por eso cuando las imágenes las vemos directamente vemos que la definición siempre aunque la pueda exagerar veo que no es como el analógico no es como la película tiene algo que no acaba de ser real porque esta resolución es falsa si yo le quito este valor esto es lo que da el objetivo y esta resolución este detalle es mucho más real esto es sin trampa esto es lo que realmente captura la cámara con el objetivo tal y como he disparado sin más ¿quiero forzarlo más? vale pues tengo herramientas para hacerlo ¿cómo lo hago? enfoque aquí ya me aplica un enfoque y hace igual que los otros programas a medida que voy subiendo el foco es mucho más rabioso si en lugar de tener esa ampliación vamos a ponerlo por ejemplo al 25% pues este enfoque es mucho más marcado directamente que este otro enfoque entonces estoy viendo que la definición aumenta aunque el tamaño no sea el máximo vale volvemos a recuperar el enfoque y ya estoy viendo que la imagen gana mucha resolución esto es lo que vinculado a lo primero que os decía que depende mucho el el enfoque o la nitidez en función del tamaño de salida yo para este tamaño a esta imagen la veo brutal si la imagen es más pequeña no parece que tenga el mismo nivel de enfoque por lo tanto el enfoque es proporcional al tamaño de la imagen si lo quiero más visible a un tamaño más pequeño el enfoque debe ser más bestia y aquí puedo abusar más del radio porque al ser pequeño el radio no se ve y fíjate ahora la definición a este tamaño pequeño de esta imagen si va a este tamaño que donde estaría el enfoque aquí vamos a restaurar la herramienta que con el enfoque que ya viene de serie que no es el de cámara que ya viene un poquito cargado ves que la definición de la imagen es muchísimo más elevada pero ¿qué pasa? esto va bien a este tamaño concepto cuando tengo que enfocar tengo que ver la imagen lo más parecida al tamaño final porque el enfoque fíjate que si lo amplío este enfoque está muy pasado pero yo en un tamaño pequeño me queda perfecto claro pero si esta imagen va a un metro por dos metros pues este enfoque me va a hacer daño a la vista no me va a gustar nada entonces tengo que conseguir un radio mucho más fino y un enfoque más suave porque tiene que ir equilibrado y esto da igual que trabaje en Lightroom en Capture One en Photoshop o en el programa que sea siempre que pueda el enfoque lo aplicaré al final según el tamaño de la imagen porque ya ves que no es lo mismo en función del tamaño vale pues esta es una herramienta pero después Capture One tiene algo muy curioso vamos a buscar vamos a por el pájaro de antes vale vamos al pico y vamos a ampliar el enfoque y como todos los programas aquí me está creando ese halo cuanto más suba el radio más visible va a ser este radio vale como todos pero entonces si a mí me interesa mantener esto aparte que también tengo la opción de umbral para minimizarlo después tengo un invento que es muy tonto pero muy interesante que es la supresión de halo ¿para qué es? para comerse este halo fíjate que este halo ahora aumentó la supresión de halo y ha desaparecido no se ha comido el halo el halo continúa estando pero yo no lo veo ya me va bien ¿cómo lo hace? Capture One hace un ruco como te decía muy muy tonto vamos a ampliar mucho la imagen a ver si aquí es visible vale si os fijáis aquí la línea se continúa viendo perfectamente la diferencia es que este halo lo ha pintado del color de la textura de exterior y por eso no lo veo directamente si lo amplio mucho lo veré pero si lo quito aquí aparece el halo entonces disimula este halo pintándolo sin más esta tontería hace que pueda hacer ampliaciones directamente muy grandes sin pasar por Photoshop desde Capture One y aplicando un enfoque muy bestia pero disimulando estos halos evidentemente si lo aplico directamente sobre la imagen me enfocará la imagen la textura el ruido pero fíjate que todo y así el ruido aunque lo está enfocando y el ajuste es bestia tampoco lo está sobre enfocando mucho cosa que sí me pasa en otros programas pues bueno estas serían las herramientas de enfoque que tiene Capture One pero después vamos a recuperar esta herramienta como viene por defecto y ahora vamos a enseñar las opciones como te decía que tiene Lightroom o Photoshop en el Camera Raw de claridad y textura que tiene Lightroom aquí no existe la textura vamos a verlo vale cuando yo estoy con una imagen que quiero vamos a coger la misma que teníamos antes como referencia ahora vale vamos a buscar creo que estábamos en estas torres vamos a ocultar esto vale tengo el enfoque que viene de serie igual que antes pero ahora quiero aplicar lo que es claridad vamos a sacar la herramienta de claridad ocultamos las herramientas yo aquí cuando aplico claridad me hace lo mismo que que Lightroom la imagen la contrasta crea halos y da sensación de más enfoque esta claridad además tiene cuatro métodos con lo cual puedo buscar cuál de los métodos es más interesante para mi imagen fíjate que no es lo mismo unas que otras vale pero como te decía antes esto ensucia mucho la imagen Capture One tiene la herramienta de estructura que se usa muchísimo por ejemplo en alimentación en alimentación no puedo usar claridad porque imagínate que estoy cogiendo una fotografía de una hamburguesa con pan de hamburguesa y le aplico claridad el pan parecerá sucio incluso puede parecer que tiene hasta moho moho negro eso es terrible en alimentación lo que me interesa es que la textura de la hamburguesa tenga un enfoque brutalmente elevado eso como lo hago con estructura es como la herramienta de textura de Lightroom pero mucho más eficiente vale vamos a ver cómo trabaja vamos a aumentar esta ventana que ya hemos visto antes y ahora vamos solo a estructura y fíjate lo que está haciendo es muy parecido a la máscara de enfoque pero rápidamente está dando una textura a la imagen brutal con lo cual simplemente la definición de la imagen fíjate al 100% al irlo ampliando coge una textura espectacular entonces esto es muy útil tanto a la imagen en sí como aplicarlo en una capa con un pincel a ciertas zonas como hemos hecho en Photoshop para el ojo para los labios etcétera pues esta es otra herramienta brutal para conseguir un nivel de definición de nitidez espectacular si me interesa como el anuncio del frenador las cosas las herramientas que exageran o que salvan o ayudan si me interesa muy bien si no quiero esa definición al revés fíjate fíjate que textura estructura perdón en lugar de aplicar enfoque si lo rebajo lo que hace es desenfocar con lo cual consigo por ejemplo si hago un retrato aplicarlo en zonas en las cuales quiero desenfocar o rebajar la textura de la polosidad de la piel pues directamente en lugar de subir puedo bajar y puedo aumentar en otras zonas puedo combinarlo vale hasta aquí el rollo de hoy lo que me interesaba es que veáis lo que es importante en cámara en objetivos en toma en exposición y después lo que podemos también compensar a través de software la combinación de estos elementos consigue que llegue a unos niveles de definición que realmente pueden ser espectaculares vamos a por si tenéis preguntas una pregunta que no se me olvide me encanta blancos y negros de la máscara de Lightroom ¿hay algo parecido en Capture One? gracias vamos a ver en blancos y negros entiendo que te refieres a esta opción supongo a lo que es definir el blanco máximo y el negro máximo de la imagen si es esto en Capture One 20 no en anteriores tienes lo mismo porque lo han copiado directamente de Lightroom aquí en en exposición tenemos los ajustes básicos y en alto rango dinámico también tendríamos blanco para levantar o rebajar los blancos y negro para levantar o rebajar los negros con lo cual también lo podrías hacer antiguamente o en versiones anteriores lo que tendría que hacer es determinarlo por los extremos de los niveles que vendría a ser lo mismo esto sería blancos y esto sería negros y esto aún me da quizá más precisión o también lo puedo hacer por curva pero ahora en Capture One 20 también lo tengo en herramientas Vicente y el umbral el umbral es lo que os decía que en el enfoque cuando estoy enfocando vamos aquí al al pajarito lo que hace es disimular el el enfoque cuando yo voy enfocando va creando más un halo más marcado cuanto más radio este este esta línea es más gruesa pero la el oscurecimiento de la línea lo da la cantidad el radio lo que hace es el grosor de esta línea y umbral lo que hace es fusionar dentro y fuera con lo cual lo rebaja pero también me rebaja la definición con lo cual es una herramienta buena pero me resta lo oro entonces es una herramienta que en este caso si yo quiero este enfoque pero no quiero que se vea el halo puedo usar la supresión de halo y lo que hago es comérmelo pero solo en Capture One en los otros programas esta opción no la tienen espera claridad se puede aplicar a las capas o solo al fondo en Capture One donde tú quieras claridad lo puedes aplicar tanto en la imagen como en el fondo como en capas sin ningún problema y textura estructura perdón exactamente igual Dacel no me refiero a la máscara de capa no es eso es ver la máscara ah vale vale no eso no se puede hacer vale lo que tú te refieres es que en en Alt tan 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 cuando estamos enfocando me he perdido donde estoy aquí vale cuando yo estoy enfocando si pulso la tecla Alt yo puedo ver la imagen en blanco y negro el radio puedo ver la definición del radio el detalle que estoy dándole y la máscara esto pulsando la tecla Alt en Lightroom esto en Capture One no existe por lo tanto en Capture One cuando yo estoy enfocando o estoy modificando el radio da igual que pulse el Alt o no lo pulse no cambia simplemente es lo que vea en pantalla espera falta el el enfoque también no sé qué te refieres espera Vicente yo pensaba que en este curso se tocaba el Capture One ya que hay unos no se tocaba el Capture One ya que hay uno específico bueno pero aprovechamos para hablar de los tres porque es un tema muy concreto de definición para no hacer otro específico también de definición solo para Capture One por eso también os lo he querido incluir Juan ¿todos estos ajustes le percuten negativamente a la hora de imprimir? a ver se ven entonces ¿qué pasa? que si yo estoy viendo esta textura como ahora la estoy viendo este ruido pues se lo imprimo a este tamaño pues lo voy a ver entonces ¿qué me interesa? no verlo entonces ¿qué tengo que ver? rebajar el enfoque de tal forma que este ruido quede discreto y no moleste entonces todo lo que yo tengo en la imagen está en la imagen entonces si la imagen va a un tamaño pequeño yo esto no lo aprecio pero si la imprimo a un tamaño grande sí que lo aprecio por eso os decía que lo importante es coger la imagen al tamaño final y entonces aplicar el enfoque final de hecho hay una técnica que se llama prefoco y posfoco que se aplica un foco mínimo para la imagen en general y después al acabar la imagen se le vuelve a dar otro enfoque para adaptarlo al tamaño final esa es la técnica más optimizada de enfocar Juan Carlos el precio tan elevado de los objetivos super luminosos se debe a que tienen más calidad de enfoque o simplemente a la capacidad de poder captar más luz y facilitar la toma de fotos en principio es un poco todo si tú compras un objetivo 1.2 o el NOG este de Nikon que están anunciando para las nuevas Z que es 9.098 o algo si no recuerdo mal de luminosidad ¿qué pasa? que para trabajar con esta luminosidad tan alta tienes que tener los extremos de las lentes completamente bien pulidos cuando tú trabajas con objetivos de estos de culo de vaso de los que vienen con la cámara pues ¿qué pasa? que en el centro la calidad es correcta y en los extremos es un desastre pero bueno como no trabaja 2.8 y cierra menos nunca trabaja esos extremos por lo tanto da más igual cuanto más abra mejor tienen que estar pulidos los extremos aparte de eso después dependerá la calidad del objetivo y para la resolución que se haya pensado piensa que tú puedes decir tengo un objetivo 1.4 de nuevo que acaba de salir de la marca que sea y tengo uno de los años 70 o de los años 80 vale pues los dos objetivos abren igual pero la definición no será la misma entonces el nuevo se supone que está optimizado para la resolución actual o para más adelante y el otro estaba optimizado para esa época pues bueno habrán más elementos además adicionales Rafael de este modo sabemos hasta qué máscara debo aplicar cómo es el nivel de máscara cómo sabes el nivel de máscara que debes aplicar a una foto depende de es como el ruido si queréis en principio el miércoles que viene trataremos el tema del ruido y veremos cómo trabajar el ruido de las imágenes fijaos que en el ruido ya os anticipo que las herramientas no se llaman eliminación de ruido se llaman reducción de ruido ¿por qué? porque la idea no es eliminarlo sino disimularlo para que no moleste pero no quitarlo si quitamos completamente el ruido la imagen quedará plana plástica sin textura entonces no será bonita no tendrá definición ni tendrá ruido entonces es reducirlo en el enfoque que necesitamos tener la definición adecuada para lo que nosotros queremos transmitir y aquí también va mucho la interpretación si a mí me gustan las imágenes ultra definidas voy a aplicarle un enfoque bastante severo bastante fuerte si a mí me gustan las imágenes con una definición correcta pues lo haré más blando pero si yo busco imágenes incluso desenfocadas hay imágenes y que son artísticas que no tienen foco en ningún lado y es perfectamente correcto porque creativamente lo que tú quieras vale pues esa imagen no tiene por qué tener ni máscara de enfoque entonces depende de lo que yo quiera transmitir con la imagen y el nivel de detalle que queda lo haré más fuerte o menos fuerte a partir de aquí yo esta imagen la quiero ampliar y la quiero hacer un 50 por 70 y la imagen mi cámara ya más o menos directamente me da ese tamaño vale pues al 100% voy a ver qué nivel de detalle quiero en la imagen a medida que voy subiendo la imagen es más rabiosa de enfoque y ahí ya depende también mi gusto personal si quiero la imagen con un enfoque brutal o quiero un enfoque que sea suave cuanto menos suave lo quiera más tengo que levantarlo pero eso es técnica y también es al gusto de cada uno era una pregunta faltaba él espera me he perdido la pregunta pero es que no entiendo me dices falta el enfoque también pero es que no sé en qué parte o de qué de qué parte de la imagen o en qué imagen te referías umbral es igual a máscara no exactamente qué pasa que aquí yo no tengo máscara en lightroom cuando aquí tengo máscara es parecido a umbral pero no es lo mismo porque umbral que hace fusiona el dentro y el fuera pero en cambio máscara lo que hace es ocultar la textura más fina que no es lo mismo entonces fíjate que yo aquí en máscara si quito la máscara y voy subiendo el enfoque cuando voy levantando máscara el enfoque en las zonas más definidas continuará pero en las zonas de menos textura desaparecerá para eso lleva muy bien lo que hemos comentado antes de la tecla alt en lightroom pulso la tecla alt y veo que aquí el enfoque con los valores que tenga se afecta a toda la textura de la imagen a medida que voy subiendo todo lo que aparece en negro no deja que afecte la la máscara a esa zona que está pintada en negro entonces todo lo que está en negro da igual el valor que tenga las zonas que están en negro no se van a enfocar solo las que quedan en blanco pero eso tiene mucho contraste con lo cual es muy fácil que quede algo muy extraño sobre todo si hago un retrato y puede parecer un sobre enfoque en una zona o en los ojos y aquí pasa a no tener nada quedará muy muy fuerte muy raro espera si el enfoque también se puede hacer por capas y máscaras si si todo el enfoque lo puedes hacer por capas y máscaras sin ningún problema igual que en lightroom puedo aplicar el enfoque quiero enfocar solo este este ladrillo pinto este ladrillo y ahora me voy a donde estás enfoque no es que se note mucho en esta en esta parte precisamente vale entonces este enfoque lo que va a dar es más foco a esta zona que al resto de la imagen si además también le aplico textura o le aplico claridad solo se aplicará pues puntualmente en las zonas que yo he activado si lo desactivo veo el antes y el después de las zonas que le he aplicado el enfoque o no le he aplicado eso lo puedo aplicar en lightroom en photoshop en capture one sin ningún problema Rafael ¿es mejor compensar la exposición en cámara genera menos ruido? lo importante es que lo que os decía antes que la imagen vamos a salir de aquí vamos a básicos y yo no tenga que levantar las sombras todo lo que yo tenga que levantar los oscuros toda esta zona es la que tiene más acumulación de ruido si esta zona la llevo a la zona visible voy a hacer el ruido mucho más visible entonces si eso en lugar de hacerlo por software lo hago en exposición al momento de hacer la foto ya no tengo que compensarlo y el ruido está generado aquí y no aquí por lo tanto ya no será visible mucho mejor si puedo llevar el histograma a la derecha exactamente si lo llevas a la derecha vas cogiendo todo el ruido que tenías acumulado en la zona de negros y lo vas haciendo más visible Joel ¿Capture One podría suprimir los halos de Photoshop con su herramienta o solo las de Capture One? Pues buena pregunta no lo he probado nunca no se me había ocurrido lo podríamos probar con una imagen de Photoshop supongo que no lo hará pero es una suposición porque entiendo que esta herramienta actuará sobre ello pero no se me ocurrió hacer la prueba Gracias por aclararme todo magistralmente gracias a ti por estar ahí Luis ¿y la técnica del Focus Peaking? el Focus Peaking es una técnica completamente diferente esto si queréis también haremos otro o podemos hacer otro curso tutorizado otra clase que hablemos sobre ese tema lo que pasa es que aquí en casa ahora mismo no tengo herramientas para hacerlo la técnica es muy simple si yo quiero enfocar vamos a buscar algo que tenga aquí vale tengo esta funda de las gafas y yo quiero hacerle una foto pero esta fotografía que quiero hacer es completamente frontal si la tengo así la profundidad de campo que estoy buscando es muy corta pero si la tengo así la profundidad de campo tiene que ser muy larga si yo quiero enfocar o encuadrar una distancia corta la profundidad de campo que voy a tener va a ser mucho más corta el Focus Peaking ¿qué hace? que en lugar de abrir el diafragma para conseguir más profundidad de campo lo cual tendría difracción y perdería definición nitidez sí que tendría más zona enfocada pero perdería detalle la textura o la nitidez del objetivo al cerrar más se difuminaría sería más suave entonces se trata el Focus Peaking la idea es que yo hago el busco el punto dulce del objetivo en este caso f8 por decir algo y desplazando la cámara con la cámara con foco manual enfoco este plano este plano este plano este plano este plano este plano etcétera y después los los acoplo en una sola fotografía hago un sándwich en el cual cada imagen está dando el foco correcto en zonas distintas después al ensamblarlo eso me da una definición brutal y eso se usa en fotografía macro en producto en mucho tipo de fotografía incluso hay un software que es el Helicon Focus que es específicamente dedicado para ello que me permite hacer un control brutal para hacer este tipo de fotografías no es fácil pero me permite tener una calidad excepcional vale si tenéis alguna pregunta más antes de terminar por hoy si no Julio maestro se ve que con tus clases disfrutas disfrutas lo disfrutas gracias bueno sí a mí me gusta mucho explicar y comunicar y ayudar a los demás entonces si os puedo comunicar os puedo pasar esa ilusión y esos conceptos pues bueno yo disfruto con eso pues me doy por satisfecho Juan excepcional como siempre he trabajado al tiempo una imagen y ha quedado chapó me alegro muchísimo la idea es esa es que tanto en toma aprovechemos al máximo el material como después con software compensemos esas diferencias y consigamos tener la máxima calidad que podamos con los equipos evidentemente es muy fácil decir que si este objetivo tiene cierta calidad me compro uno que vale dos mil euros más pues será dos mil euros supuestamente mejor si en lugar de valer dos mil vale cinco mil pues será aún mejor evidentemente pero no todo se tiene que solucionar al golpe de talonario evidentemente se hace pero la gracia es aprovechar los recursos de lo que tengamos para sacarle el máximo provecho posible y ya habéis visto con la foto del aguilucho que trabajando bien en toma y trabajando bien en software se pueden sacar imágenes brutales con equipo mínimo no es necesario tener lo mejor del mercado si lo tenemos mejor pero no es no debe ser el objetivo conseguir mejor material para hacer fotos buenas tengo que hacer las buenas tenga lo que tenga si tengo mejor pues mejores se dan clase magistral gracias deberes vale vamos a por los deberes Rafael foco o tratamiento nitidez en principio lo ideal que es que la imagen ya esté lo mejor posible de cámara y después por software lo compensamos lo añadimos lo exageramos un poquito más para llegar donde queremos sobre todo para compensar las limitaciones del material que podamos tener Javier y esos arreglos los podrías explicar otro día cómo realizarlos pero en cámara más en lo que es la toma aquí no tengo en casa muchas opciones pero si una vez ya esté en el estudio y tal sí que lo podemos hacer en el estudio y enseñarlo más práctico es lo que normalmente haríamos en el curso presencial que lo tendríamos aquí en vivo Javier no esto ya lo he dicho Jorge María el vídeo estaré disponible y cómo en principio si todo va bien el lunes pasado tuve un problema y no se grabó el vídeo de la clase de Capture One con lo cual los que lo queráis ver no lo podéis ver pero lo que haréis volverlo a grabar para subirlo entonces volveré a desarrollar el contenido lo grabaré y lo subiré entonces ¿dónde encontraréis este contenido? pues siempre en los cursos en este curso de fotografía aún no tiene contenido porque lo estamos generando en vivo hoy pero una vez terminemos sí que estará pues lo tendréis aquí abajo si ahora vamos al curso de Capture One que este ya lo hicimos el curso de Capture One hicimos dos lecciones una el jueves el jueves pasado si no recuerdo mal y otra el lunes el lunes falló la grabación que la tengo que volver a hacer pero la del jueves pasado sí que está pues aquí después del curso en la parte inferior tienes el contenido haces clic en el contenido y aquí tienes el vídeo que lo puedes volver a ver ya no es en directo no puedes interactuar directamente pero aquí tienes el vídeo y puedes volverlo a ver en cualquier momento y aquí está el vídeo con el contenido del del otro curso la idea es que siempre estos cursos después los puedas repasar y puedas tenerlos igual que los otros cursos entonces la idea es que siempre los tengas aquí todas las lecciones para poder acceder a ellas ¿podrías recordar los ejercicios del curso del lunes? sí el curso del lunes os puse como como deberes hacer tres fotografías estábamos hablando ajustes básicos de luz y color os comenté una fotografía a altas luces a tonos medios y a negros para tener una fotografía donde estamos exponiendo para los blancos para situaciones de mucha luminosidad con la bombilla a contraluz algo que sea muy luminoso algo que no tenga ni muchas luces ni muchas sombras que sean tonos medios y después en situaciones de clave baja o de poca luminosidad vale vamos a los deberes de hoy hoy estamos en tema de definición vale pues ¿qué os voy a pedir? que si tenéis la cámara en casa cojáis la cámara el objetivo que tengáis si es zoom en la posición más angular en la posición media y en la posición tele acercando y alejando la cámara para conseguir que lo que vamos a fotografiar sea una persona o un objeto da igual la proporción en la toma sea la misma o sea si yo estoy haciendo este plano pues si lo hago con el 35 tendré que acercarme más para conseguir esta perspectiva si lo hago con el 50 tendré que alejarme más para conseguir lo mismo y si es con el 80 o el 70 pues aún me tendré que alejar más las tres fotografías mismo plano vale entonces si no es si no es zoom solo tendré el objetivo con una focal con lo cual esto ya no hace falta que lo haga entonces lo que voy a hacer es ajustando valor de de velocidad o de ISO variar o sea exactamente yo lo que quiero es que hagáis una fotografía con el diafragma abierto a tope sobre 5, 6, 8, 11 o si queréis los tres y lo máximo que podáis cerrar 16, 22, 72 el máximo que os permita pero siempre las tres fotografías mismo valor de exposición es decir que el histograma más o menos sea igual o la luminosidad de la escena sea igual si a diafragma muy abierto entra mucha luz ¿qué tendré que hacer? o disparar a una velocidad más rápida o bajar el ISO y a un diafragma muy cerrado entra muy poca luz ¿qué necesitaría hacer? o subir mucho el ISO o disparar a una velocidad más lenta todo lo que pueda no tocar ISO para no generar ruido mejor si no tengo más remedio lo último que haré es tocar ISO pero si puedo no tocar ISO mejor todavía lo que me interesa que es que vosotros aprendáis y veáis con vuestro propio equipo cómo cambia la fotografía en una focal en otra o en otra si es un zoom y con un diafragma abierto medio cerrado tanto si es un zoom como si es un objetivo fijo con eso veremos el rendimiento real de vuestros objetivos en diferentes focales y eso ayuda mucho cuando quieres saber cómo optimizar la nitidez con tu objetivo y cuál es el valor de diafragma donde te da la nitidez más alta posible pues esos son los deberes para el miércoles que viene que tendremos la nueva lección del curso vale y ahora os propongo ya que estáis aquí a que seáis vosotros los que decidáis la próxima lección y aquí puede ser de mis propuestas o de las vuestras lo que queráis yo en principio os había hecho unas propuestas pero que siempre os digo que no tiene por qué ser lo que yo os digo entonces por defecto yo había puesto ruido reducción de ruido para la próxima lección si os parece bien lo hacemos esto y si queréis otra de las opciones o una completamente distinta opinad y decidís Jorén María perfecto ¿podrías escribir estos deberes en algún apartado del curso? muy buena idea mira no se me ha ocurrido os lo pondré en los propios en el propio curso deberes para la próxima lección ¿qué haremos cuando empecemos la lección? repasar esos deberes y ver si habéis tenido dudas problemas lo que queráis incluso si alguna de las fotos tenéis alguna cosa extraña o lo queréis compartir me lo podéis enviar y yo lo puedo enseñar siempre que tengamos permisos de que no haya nada irreproducible o que no tengamos permiso de una persona retratada para poderla enseñar Vicente Ruido por mí Rafael Ruido me parece bien Javier sería una gran idea tener los deberes por escrito en algún apartado Ruido está bien lo pondré es lo que os digo la gracia de estos cursos es esta comunicación ya que la podemos tener pues es la gracia de los cursos presenciales que cuando estás compartiendo este espacio y nos estamos oyendo nos estamos viendo y tal pues te ríes no lloras pero compartes esas emociones de los momentos las gracias o quien sale con alguna cosa y las ideas de todo el mundo y como son esto son clases pero están pensadas a largo plazo la idea es que los que estamos nos iremos conociendo y además también pues lo creamos entre todos entonces vosotros me pedís cosas yo las voy poniendo para trabajarlas y las ideas que a mí no se me han ocurrido que serán muchas pues bienvenidas serán para trabajarlas vale José María personalmente me gustaría más un trabajo de cámara esto aquí mientras esté en casa es un poco más difícil pero lo intentaré de alguna forma tenerlo tenerlo en cuenta o ver cómo lo puedo gestionar Peda Ruido Luis Ruido Raúl Ruido está bien vale pues va a ser Ruido la semana que viene Joaquín Ruido vale Javier del Puerto estas fotos de BEDES te los mandamos para analizarlos o cómo lo hacemos en principio es lo que os decía los BEDES no son obligatorios son recomendables porque la idea de estos cursos de estas clases es crecer y aprender entonces pues es para que vosotros lo hagáis si queréis que lo comparta no es obligatorio tampoco pero me podéis enviar alguna foto si tengo muchas solo enviaré una o dos pero para que veamos qué se ha hecho y las diferentes opciones pero sí, sí todos los que queréis enviarme me lo enviáis sin ningún problema y entonces de lo que me enviéis lo que me parezca más significativo que mejor se aprecia lo que hemos hemos puesto pues lo enseñaré para que vosotros lo veáis y si no tengo nada pues simplemente pues hablaremos de de cómo han ido estos deberes Ramón flashes exteriores en alta velocidad vale lo que pasa es cuando vemos lo mismo aquí en casa y tengo los medios más limitados pero lo tenemos en cuenta para tenerlo presente y todos los que vayáis siguiendo estos cursos siempre os digo lo mismo todas las dudas todas las ideas aunque ya haya pasado el curso me lo enviáis y yo intentaré irlo adaptando igual que el contenido si me vais si me vais dando contenido que a vosotros os interese pues mejor porque será adaptado a vuestras necesidades José María muchas gracias por todo Joan me tengo que ir tengo reunión por Zoom a las 8 esto es un sin vivir a ver si se termina pronto el confinamiento pues tienes toda razón a veces vamos más desesperados o más prisas a veces que la vida normal bueno pues hasta aquí el curso de hoy espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este tipo de cursos diferentes más personalizados más humanos que los habituales y si queréis el miércoles mucho más y si no queréis pues mañana si queréis también tenemos el directo de las 12 mañana será consultoría muchas gracias un gran abrazo y hasta siempre un gran abrazo gracias